En el Hospital de Ciudad Neyli se lleva a cabo la construcción de un edificio para la atención de terapia física. Esta hora se espera que esté a finales de febrero de 2020 y conlleva una inversión superior a los 500 millones de colones. Tendrá un área de baños y servicios, sala de espera, un cubículo especial para el fisiatra y todo el área de terapia física. En el Hospital de Ciudad Neyli tenemos ya tiempo de estar con el proyecto de la plaza para fortalecer los servicios de área de terapia física. En este año ya se dio lo que es la plaza en el hospital en sí. Está el proyecto del fortalecimiento de los servicios de terapia física con un edificio nuevo que ya inició. Está el edificio nuevo, viene con equipamiento total para el equipo, para el hospital también, ¿verdad? Entonces eso nos va a ayudar a que seamos cada vez mejores en el servicio y que los pacientes no tengan que desplazarse hacia otros lugares para dar un buen servicio. Igual en el Hospital de San Vito también está la plaza nueva, el compañero Willy Alpizar. Entonces ya en toda la región, Brunca, Pérez Celedón, Ciudad Cortés, Golfito, Ciudad Neyli y San Vito tenemos los servicios de terapia física abiertos. La intención es contar con el espacio necesario ahora que también se cuentan con las plazas de los profesionales. Según lo que tengo entendido, a finales de febrero del 2020. ¿La inversión en este caso no se hace? Creo que anda como en 500 millones de colones. ¿Es un edificio grande? Sí, son 300 metros cuadrados al de Ciudad Neyli. En este caso, ¿qué es lo que se va a tener ahí en ese punto específico? Bueno, de Ciudad Neyli viene muy completo, ¿verdad? Viene una área muy específica con baños y servicios, sala de espera, viene lo que es el área de redes también, viene con un cubículo especial para el fisiatra que en ese momento no tenemos, pero sí ya se contempló en el edificio y viene toda la estructura de terapia física dividida en varias partes, ¿verdad? Lo que es área de camillas, área lo que es hombro, codo y muñeca, la rehabilitación neurológica, incluso viene una área de hidroterapia donde hay pacientes con fibromialgia que se pueden tratar ahí, ¿verdad? Que son tinas grandes con la parte de remolín, entonces sí viene muy, muy completo. En el 2020 se contará con esta nueva área. ¡Gracias!